El barrio algodonal perteneciente a la parroquia Macará celebró sus fiestas y en este marco se realizó el programa galante de coronación y exaltación de su reina, señorita Nicola Oviedo, cuya imposición de la banda consagratoria la realizó el alcalde de Macará, doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso, quien destacó la trascendencia de este barrio, su historia y su gente, además del trabajo realizado principalmente en la intervención vial en el mismo, como el aporte en la legalización de tierras para muradores de este barrio por parte de la municipalidad. Felicitarlos por estar cumpliendo en este acto hermoso, digno, un aniversario más de este hermoso barrio. Quisiera decirles que siempre estaré atento y siempre estaré para colaborar con este barrio. Hemos nosotros realizado aquí algunas obras en beneficio del barrio de acuerdo con las circunstancias económicas que viven el municipio y el país. Hemos realizado el mantenimiento de las calles. Hemos legalizado 34 predios de campesinos del sector para que tengan su título de propiedad y puedan beneficiarse de muchas ayudas que el Estado puede entregar, llámese vivienda, llámese créditos o como se quisiera aprovechar. Pero las tierras ya son de 34 campesinos con título de propiedad debidamente expedido y legalizado. Por otra parte también debo anunciarles que hemos realizado junto con la empresa eléctrica regional del sur algunas instalaciones eléctricas y que para noviembre se harán más ampliaciones en este barrio. El programa estuvo matizado con música a cargo de Marcelo Álvarez y Patricio Ojeda en representación del municipio de Macará.